¡Buenos días! Hoy es el cuarto día en el crucero y vamos bajando de él. Ahí vamos. Vamos a conocer la isla privada de Disney, que tanto queríamos conocer. Está un sol muy sabrosito, no está lloviendo, así que vamos a disfrutar todo el día de hoy. Ahí se ve el barco, miren. ¡Qué emoción! ¡Buenos días! Es un día precioso y el agua ni se diga. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahí está Kuki! ¡Ahí está Miki! ¿Está calientita, Mochi, como Cancún? No, hombre, es que está bien helado del agua. Está bien helado todo. Está bien helado y yo ya me ando quemando de los hombros. A ver qué voy a hacer. ¡Sí! ¡Allá está Aurorita! Ya estoy roja como un tomate. He estado en el agua. Ya estoy roja como un tomatito. Miren, allá está el barco. Ya nos metimos a la playa. Además que no puedo grabar mucho porque luego se me moja el teléfono. Ya saben, nunca traigo la GoPro porque no la he comprado. Estábamos en el camioncito. ¡Aurorita! Ya nos metimos a las piscinas. Estamos viendo ahí Moana. Ahí están las piscinas. ¡Sí! 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 ¡Ahí voy! Está preciosísimo donde andábamos. Miren. Aquí estábamos. En la isla privada. Y acá está el tobogán, el Mickey Mouse. O no sé cómo se llama. Ahí andábamos ahorita también el Mochi y yo, Aurorita. Pero no nos dejan grabar. No nos dejan grabar nada. Ellos no entienden que uno tiene que grabar videos para ustedes. No entienden. Pero bueno, ahí están. Miren qué belleza. Ya estamos viendo una película. Allá está la alberca donde está el Mochi y Aurorita. Buenas noches. Todos quemaditos como tomates. Miren cómo yo ando quemada. Me tuve que poner naranja para que no se viera tanto la diferencia. Hoy nos toca... Hoy nos toca comer en el restaurante que sé que va a ser el favorito del Mochi. ¿Cómo se llama Mochi? El mundo de Marvel. O sea, World of Marvel. World of Marvel. Es para los niños, para los papás, para todos los que aman Marvel. Que Mochi. ¿Uno así? Uno para tu casa. Pero miren, es dorado. El Spiderman y todos dorados. Vamos. Vamos a entrar al mundo de Marvel. ¿Te dieron un pan rojo? ¿Te dieron un pan rojo? ¿No? Pero tú me conocías como Ant Man. Y yo soy Hawk Van Dyne, el wasp. Mira, antes de empezar, déjame abordar el elfa en la rueda. Hele mucha chatter en el lugar. 3, 2, 1, ¡activate! Muy hermoso, ¿verdad? En el restaurante de Margold agarré sopa de brócoli con pan rojo. ¿Y tú qué agarraste? Sopa de papa con pan rojo. Con pan rojo. Está muy bien. Este es el restaurante hasta ahorita favorito del bongol. El mochi pidió carne roja. A ver si me gusta. Carne super mega roja. A ver si me gusta. No manches, cocínala más. Y yo pedí pasta con scallop. Ya saben que yo amo las pastas y amo los mariscos. Y miren el plato de Avengers. Como plateadito. Pueden quedarse en el sitio de comunicación de la silla. Adiós. ¡Ven, ven, ven! Tengo una mensaje urgenta. La problemas está en tu camino. Como una gran problemas. ¿Qué problemas de un equipo de Dark Atene? ¡Qué padre las pantallas y el techo rojo! ¡Está bien padre! ¡Otra vez! ¡Más aquí! ¡Más aquí! ¡Más aquí! ¿Es algo muy raro? ¡No! ¡Eso es un robot grande! ¡Está listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! él está grabando y le dije y para finalizar este es mi último postre en este crucero es mi último postre, yo ordené dos ya después vamos a ver como le hacemos cuando lleguemos a casa y este? me va dando fue tu restaurante favorito? que más te gustó que hermosa está la muñeca gracias, estaba quemadita las quemaditas para papá dice la canción muy bien Down low Down low Down low And shake behind the back Nice And that's the puppy paw shake Right over here folks And then right at me everyone Ready and a one two three Right over here And a one two three Got it Next is the chef of my favorite restaurant And the bear of the bayou It's Princess Tiana Next is the reliable and rambunctious It's Princess Rapunzel And Harold Hi Elsa Vamos a entrar a la última función de Aladín Sigue la obra de Aladín Y me encantaría, me encantaría grabarles un poquito Pero no sé si se pueda Pero está hermoso, está hermoso El teatro Bueno mi familia hermosa Aquí despedimos este video Adiós A la casa Adiós al hermoso crucero Hola, hola mi familia hermosa Ya estamos de nuevo en casita Estoy muy contenta de poder prender esta cámara Y poder platicarles Y poder platicarles cuál fue mi experiencia Cómo me siento con el crucero Qué me pareció Si vale la pena Cuánto me costó Cuáles fueron los gastos Qué incluyó Y todo porque ustedes me lo están pidiendo Y yo siempre les digo Lo que yo me gasto Para que ustedes sepan Si ustedes pueden ir Si quieren hacer ese gasto Si les conviene o no Ya se los he dicho en anteriores videos Cuando hemos ido a República Dominicana A Cancún Les digo los pros y los contras Y ya ustedes deciden Si ir o no ir ¿Vean? Recuerden que mi palabra no es ley Lo que yo digo No es la verdad absoluta Solamente les cuento Desde mi perspectiva Y también recuerden Que todos tenemos ingresos diferentes Y lo que a mí se me hace caro A lo mejor a ustedes No se les va a hacer caro Porque yo sé que hay muchas Que me siguen Con muy buena economía ¿Vean? No todas tenemos lo mismo A mí me costó Me costó la verdad Mucho ir para allá Era un destino Que yo tenía muchísimas ganas de ir Pero sobre todo Le íbamos a cumplir ese sueño A Aurorita Que me lo pidió Desde que tenía 9 años Ahorita ya tiene 11 Pero bueno Vamos a platicarles Toda la experiencia Cómo me fue Ustedes ya vieron todo Está hermoso Precioso La decoración Yo veía por todos lados Molduras Dorado Esculturas Bustos Los sillones redondeados Las mesitas blancas De mármol Con dorado Ok bueno Eso no es lo que importa Pero ok ok Miren Yo lo separé Como hace 4 meses Tú lo puedes separar Con anticipación Y das aproximadamente Como 1000 dólares O 500 dólares De lo que cuesta Los precios Los precios Que yo les voy a dar Pues son de 3 personas Somos 2 adultos Y una niña El costo final Ya con propinas Porque te piden Que des las propinas Anticipadas Y con el traslado Porque a nosotros Nos cobraron El traslado Del hotel De Disney Al que fuimos Al puerto El puerto Cañaveral Es el que está En Orlando A 45 minutos Pero pues tú Te tienes que trasladar Y Sí Me costó 5400 El crucero Más 260 De propinas Y 270 De traslados Miren chicas En total De todo eso Fueron Como 6000 Redondenlo Porque al final Nosotros Ya les habíamos Dado las propinas Pero quisimos Aumentarle un poquito Más Y le agregamos Fueron 6000 Eso fue Como que Lo que incluía Entonces Fueron 2000 dólares Por persona Se puede decir Y nada más Fue de lunes A viernes Y El lunes Entramos a las 11 y media De la mañana Y el viernes Te sacan A las 9 de la mañana Entonces Ahí está Son Cuatro noches Cuatro días Completos Yo puedo sentir Mis bellezas Aquí hago una pausa Porque les voy a poner Una hoja De lo que cuesta Está en temporada alta Que yo salí en junio Y les voy a poner Una de julio Más o menos Hay diferentes costos Si tú te hospedas En ventanilla O en una habitación Que no tiene ventanilla O en la tercera opción Como yo Que tuvimos un balcón Esa es un poquito Más costosa No tanta Y está la última opción Que si eres Como concierge La verdad no sé En qué consiste Pero si se fijan Los precios Son muy muy altos Así que No Esa no la agarré Y si tú viajas En una temporada Que no es tan alta Como junio Y julio Que es verano Podría ser en septiembre En enero En febrero Les voy a poner aquí El costo Que vendría siendo Más económico Fíjense Por si ustedes No tienen niños En las escuelas Y pueden viajar En cualquier tiempo Del año Les convendría viajar Pues que no sea Temporada alta Y creo que sería Una buena opción Esto es solamente Lo del crucero Ahorita les voy a decir Cuánto pagué De avión Lo que me gasté En el parque En los boletos Y todo lo demás Ok Estos Solamente 6 mil dólares Es el puro crucero Si se me hace Un precio Excesivamente caro Al menos Para mis posibilidades Siento como que Ah Pero Era algo que Ahorita quería mucho Ok ¿Qué te incluye? Te incluye Todas las comidas Que ustedes vieron Las bebidas Como coca Agua Jugo de naranja Todo eso que vieron Las bebidas alcohólicas No lo incluye Eso El mochi Lo pagó aparte Nosotros dimos Una tarjeta de crédito Y ahí Se iba cobrando Ahí se cobró El hoodie De aurorita Se cobró La palomera Que vieron ustedes Del rey león Eso es extra Y los dos postres Que compramos No sé si los vieron Que eran como una galleta Y un Un muffin Un muffin Del pato donal Todo eso se cobró Aparte Y creo que fueron Como 400 dólares Entre todo lo que Nos gastamos Entonces súmenle Al final Ese viaje Del crucero Solo Entre traslados Propinas Y cosas extras De ahí Fueron como 6,400 dólares Solamente Cuatro noches Cuatro días Ok Ahí está Se los dejo Para que lo vean Todos los Restaurantes Porque me preguntaron Mucho que si los Restaurantes Me cobraban No Esos tres restaurantes A los que fuimos Nosotros Que fue el de Avengers El de Arendelle Que era el de Frozen Y el otro 1923 Que ahí cenamos Dos veces Porque ahí te lo Dicen ellos Ellos te dicen Donde tienes que cenar Ellos ya tienen Un horario Que te dan Entonces Eso fue Completamente Incluido Ok Todo Todas las cenas Te incluían Los shows Te los incluían Que por cierto No pude grabar Me sentí tan mal De no poderles grabar Dije Óyeme no Disney Yo Yo vengo a grabar Pero bueno Son reglas Y si tú sacas el celular Yo vi que a muchos Los regañaron Así que dije yo Ni me arriesgo Ni me arriesgo Pero las Los shows Son muy bonitos Muy bonitos Amé el de Goofy Y el de Aladín El de los piratas Si lo pudieron ver Porque ese si te dejaron Grabar Pero Ni el de Ariel Ni el de Goofy Ni el de La sirenita Lo pudieron ver Eh Si era Aladín Goofy Y la sirenita Pues no No se los puedo enseñar Pero muy bonitos Espectáculos de Broadway El de la sirenita Se queda un poquito atrás Pero los otros dos Estaban muy buenos Eh Todas las áreas Estaban incluidas Los bares No Obviamente Eh Pero todo lo demás Estaba incluido Si se me hace caro Como les digo Para mis posibilidades Si Eh Más aparte Súmenle El avión Que de aquí de Dallas A Orlando Nos salió 900 A los 3 Y de vuelta O sea 300 300 Y 300 Súmenle eso Que ya van ¿Qué? 7300 Ahí van Y Eh Las dos noches En el hotel De Disney Porque nos quedamos Dos noches Para poder ir Un día al parque Yo quería ir Tres Cuatro días A los parques Chicas Pero ahorita Les voy a decir Pues Cuál fueron Los precios Por eso Ustedes se van A dar cuenta De que Porque nada más Fui a Magic Kingdom Eh Las dos noches Cobraban 200 Y 200 Por cada noche Yo les dije Que estaba en uno De los hoteles Más económicos De Disney Y sí La noche Te sale 200 Ya con taxas Y todo Ok Y nada más Por el hotel No incluía Ahí la comida Todo lo que ustedes Vieron Que compramos La pizza La hamburguesa De Aurorita Todo eso Lo compramos Aparte Súmenle 100 dólares Que gastamos Ahí En Pues sí Vean En lo que comimos Y todo En ese día Al día siguiente Ustedes nos vieron Que fuimos a Magic Kingdom ¿Cuánto cuestan Los boletos De Magic Kingdom? Son diferentes precios Pero en verano Que es ahorita En donde estamos En julio Es el costo Más alto Así es Los boletos Tienen diferentes Precios Si tú vas En enero Febrero Marzo Abril Son diferentes Los precios En enero Febrero Es más económico Que vale Como 120 Ahorita Yo pagué 180 dólares Por cada Boleto Ok 180 Entre todo Yo me acuerdo Que fue como 520 Nada más Por los tres Boletos De Magic Kingdom Si yo hubiera Querido ir a otro parque Me hubiera salido 520 dólares Más ¿Sí me entiendes? O sea Era como que yo Es demasiado dinero Pero teníamos que ir a un parque De perdido Y el show De Happily Ever After El de los fuegos artificiales Yo lo amo Me hace muy feliz Y aparte escogimos ese parque Porque Aurora Quería ir a ver A la bestia Ella quería ir A ese restaurante Porque cuando ella tenía Cuatro años y medio La llevamos Les voy a poner una fotito aquí Para que ustedes vean Y ella Y ella quería regresar Y comer En el área Donde estaba oscuro Era como que su ilusión ¿Cuánto cuesta ir al castillo De la bestia? Todos los restaurantes Con personajes En Disney Casi todos Tienen el mismo costo Son 60 dólares Por persona Eso ya te incluye Los refrescos El postre La comida El aperitivo Todo Entonces 60 por 3 Fueron 180 Más Mi esposo Se tomó Dos bebidas Que creo que cada una Costaba 10 dólares Más la propina Al final Pagamos como 260 dólares Algo así Fue lo que pagamos ¿Qué me pareció La experiencia Del crucero? Ok Los parques Los amo Los adoro Y cueste lo que cueste Yo voy a ir Voy a seguir yendo ¿Qué me parecieron Los cruceros? Se me hicieron muy bonitos Muy relajado Fue un viaje muy relajado En el que Caminábamos Sí Pero no eran distancias Tan largas Nos arreglábamos Salíamos a la piscina Pero si teníamos calor Pues nos metíamos Al clima Me parecieron unas Vacaciones De lujo Muy Siento yo Que hasta ahorita Han sido mis vacaciones Más como Lujosas Más Mi hija Lo disfrutó mucho Aunque yo sé Que hubo comentarios Que me decían Aurora Tú parecías La más feliz Y tu hija Se veía con una cara Que no estaba disfrutando Mi hija estaba disfrutando Muchísimo Nos dio las gracias Pero recuerden Que mi hija Es una pre-adolescente Para todos los que tengan Adolescentes en sus casas Saben que esos niños Son un amor Pero todo el tiempo Están haciendo caras Pero sinceramente Yo no me quiero Enfocar en eso Porque yo sé Que mi hija Lo está disfrutando Sé que le estoy dando La mejor experiencia De su vida Porque tiene a sus papis Juntos Porque estamos yendo En familia Porque ella está viendo Todo el amor Que yo y su papá Le estamos dando Todo el esmero Ella lo ve Yo le platico Yo le digo Mi hijita Estoy trabajando Para poder llevarte Nosotros le platicamos Todo Así que El día de mañana Ella se va a acordar De sus papis locos Que andaban ahí Emocionados Por darle lo mejor Y eso está en mi corazón ¿Ok? Así que Si ustedes dicen Que no lo disfrutó No es cierto Ella me dijo Mami Quiero volver Todo me encantó Sí me parece muy costoso Y digo Chinga Pues ahí Hazle al ahorrito Pero bueno Siento que es algo Que ya disfrutamos Que nunca vamos a olvidar Espero regresar pronto Espero Le pido al universo Que venga Un viaje A un crucero Así De Disney Está hermoso Ojalá Si fuera por Alaska O allá en Europa ¿Se imaginan? Ay no Qué bonito sería Ustedes no saben Lo que significa para mí Que un año más Mi hija Tuvo a sus dos papis juntos Somos una familia Y le pido a Dios Que sigamos así Uno no sabe nunca Lo que va a pasar Pero Hoy por hoy Estamos felices Fuimos unas vacaciones Estamos muy enamorados Somos una familia Y Y eso es lo que más Me emociona Que mi hija Tuvo unas vacaciones En familia En el lugar de sus sueños Y que estamos muy bien Así que bueno Yo soy muy sentimental Pero Para mí tiene mucho valor Esto El llevarla El que ella disfrute Y bueno Ya me voy Porque me voy a poner chía Besos y bendiciones Las quiero mucho Bye He he he